del territorio nacional y siendo el estado de Puebla uno de los estados donde no habíamos sembrado la semilla politécnica. Lamentablemente teníamos esa deuda histórica con todas y todos ustedes, pero hoy hemos venido a Ciudad Modelo para saldarla, colocando la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, el CIT a Unidad Puebla, con lo cual a partir de hoy tenemos presencia ya en 24 estados de los 32 que componen a la República Mexicana. Recordemos que en julio de 2023 llevamos a buen término nuestra alianza con el gobierno de Puebla para echar a andar este proyecto. Entre otros, tenemos en puerta la construcción de un centro de estudios científicos y tecnológicos que conocemos como vocacionales, que son preparatorias tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y para ello hemos comenzado a trabajar y ya el gobernador les irá dando avances de todos los logros en cuanto a la germinación de esa semilla del politécnico que viene con todo a fuera.